Hola, hola, soy la José. Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar y les voy a mostrar de qué se trata AbelTV+. Si estás esperando tu saludo, aquí van. Un saludo a Alejandro Morales, Gerardo Barrios, Alejandro Castillo, Viajeros Sin Rumbo y Mauricio Salazar. Sigan dejando sus comentarios, los leo todos aunque me demore a veces un poquito en responder y dejar ahí un post. Y vamos a contar entonces de qué se trata esto porque Apple lo hizo otra vez. Sí, no se quiso quedar atrás después de este boom de plataformas que ya llevamos bastante tiempo a nivel mundial utilizándolas como Netflix, Prime Video, HBO, etc. Y también Apple lanzó hace dos días el Apple TV+, más, o como quieras llamarle. Y no se trata solamente del dispositivo que utilizaba Apple TV para poder ver o conectarse en internet o poder traspasar la pantalla de tu computador o de tu celular al televisor. No, es igual que una plataforma de Netflix y como les comentaba, Prime Video, HBO, sabemos que la mejor hasta ahora, la más conocida y la más utilizada es Netflix. Después se quiso sumar HBO y la verdad que a mi parecer la calidad es horrible, es una muy mala plataforma. Y Prime Video cada vez está mejorando más, aunque el uso a través del control remoto es un poco distinto porque te acostumbras a utilizar la de Netflix, pero aún así funciona súper bien. Y acabo de terminar el día de hoy de ver la serie de Mr. Robot. Espero que la puedan ver y que me dejen su comentario porque la verdad que me vuela la cabeza en varios capítulos y es muy, muy, muy buena. Y bueno, supe y estuve revisando que Apple lanzó esta nueva plataforma de videos y series y películas, la cual ya lleva dos días. Estuvo con un poquito de problemas en un inicio porque colapsó, todo el mundo quería entrar y quería ver. Y hasta ahora, como pueden ir viendo en la pantalla de televisor acá atrás, podemos ver acá, estoy en la plataforma, tienes una semana gratis de poder usarla. No es necesario que tengas una cuenta Apple, o sea, si utilizas iPhone o no. Puedes crearte una y poder utilizarla por los siete días de forma gratuita. Aunque te recomiendo que esperes un poco porque suben tres capítulos a la semana los días viernes, así que por ahora te recomiendo que esperes un poco si quieres utilizar esta semana gratuita. Pero si has comprado un dispositivo Apple, que sea computador, cualquier versión, iPad o smartphone o algún celular, tienes un año gratis para poder utilizarla y ver absolutamente todo. Hasta ahora, YoYavi te permite ver un capítulo gratuito y estuve viendo, sí, que está acá y la verdad que me gustó bastante. Es bastante interesante, sí, la recomiendo, si la puedes ver, vamos acá a descubrir y a mostrar algunas imágenes de apoyo. Y como les digo, todavía falta bastante que puedan subir más cosas, pero bien, bien y ahora hay que probar esta plataforma y obviamente ver qué tal. Tiene un valor de 3.500 pesos chilenos, abajo en el detalle, en la descripción del video, voy a dejar el valor en dólares para que lo puedan revisar o hacer la conversión a tu país. Y en cuanto a calidad de imagen y de sonido, la verdad, la verdad, hasta ahora con ver solamente un capítulo de sí es genial. O sea, desde el smartphone, que puedes ingresar a través del navegador, ingresando a tu cuenta o desde el computador o desde un televisor. Es impresionante la calidad de imagen de video, se ve como si estuvieses en el cine y el sonido también. Independiente que tu smartphone quizás tenga algún poquito de problemas con el sonido, el sonido es mejorado y es ecualizado de muy buena forma. La verdad que vale la pena tener esta plataforma y espero que siga y que esto, obviamente, cada vez se van a ir sumando muchas más series. Hasta ahora son originales de Apple y tienes la opción también de ir buscando, ir viendo y puedes comprarla o bajarla y poder verla por el dispositivo, por la cuenta de Apple que te creaste. Y bueno, recuerda que obviamente todo esto tiene letra chica o hay que ver los términos de condiciones que propone Apple para otorgarte esta semana gratuita, los 7 días gratuitos de corrido. Que lógicamente te los voy a dejar abajo en la cajita de descripción porque es para los equipos y todos los dispositivos nuevos que hayas comprado desde una fecha determinada en adelante. Así que hay que probarlo ahora. Si ya te compraste algún dispositivo Apple, no dudes en probar esta plataforma. Si ya viste alguna de estas series, déjame un comentario abajo. Yo vi el primer capítulo de sí y me gustó mucho, sobre todo, como les decía, la calidad de imagen. Además, hemos vuelto con un capítulo especial para todos los que nos han escuchado y los que nos seguían en podcast. Y estamos también disponibles en Apple Podcast de los Mal Influencers. Pronto va a salir el capítulo especial de Halloween con todo lo del terror que ha pasado tanto en mi país, lamentablemente, y en la vida diaria de todas las cosas terroríficas en cuanto a recomendaciones de series y películas, etc. Un montón de cosas que hablamos ahí. El capítulo creo que está bastante largo. Te puedes entretener bastante escuchándonos. Y acuérdate de abajo dejar un comentario, dedito arriba, suscribirte y activar la campanita para un próximo video. Nos vemos en la otra. Chao.